y desarrollando entonces estábamos nosotros aquí en la parte de gestión verdad estamos desarrollando la tabla y tenemos el filtro aquí le voy a desactivar este este esta línea para revisar directamente y no estar logueando nos mira por el estilo ya entonces cuál es el objetivo de ahorita que cuando de doble clic aquí se me abre una ventana se me cargan los datos y yo puedo eliminar y puedo editar ya pero siempre tengo ese problema cuando voy a volver a vamos a corregir esta parte ya entonces aquí en esta en esta opción no va a esa parte y esto de aquí si va vamos a probar de nuevo a eso ahí se va creo que la ruta la estoy poniendo mal vamos a ver señor yo 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 Es el error, vamos a ver de nuevo Este mensaje de aquí que no me cuadra Ahora sí Tengo que lo guiarme No me queda otra Gracias por ver el video Voy a volver a ejecutar No me queda otra Aquí viene el sonido nuevo Voy a poner Carla Cristina Mero Bena Muy bien, cierro aquí, aquí actualizo Y qué pasó, que no se guardó ¿Dónde me está guardando esto? Vamos a ver dónde que me está guardando Ya, entonces, ¿qué vamos a hacer ahorita? Estamos nosotros en la parte de De gestión Vamos a darle video a esta gestión Creo que me salió el error esto Vamos a ver, aquí derecho pongo run No, es porque no está logueado Ya, no importa Ya, bueno, esto de aquí no me interesa Por lo menos, entonces a mí lo que me interesa Es aquí dar doble clic y se me carga Se me carga Se me carga Un formulario Ya, muy bien Entonces, ahorita voy a copiar Y pegar un formulario Creo que es del New Student Voy a cambiar el nombre de la clase Y todo eso Vamos a hacerlo poco a poco Y también me dirijo a vistas Clico derecho new Pongo aquí Python File Pongo aquí Edit, perdón Edit Student Y aquí lo voy a copiar A ver qué pasó ¿Qué pasó? ¿Por qué me salió esto? Vamos a ver Dice al Git Estoy trabajando con Git Este proyecto lo puse en Git Ya le voy a enseñar a subir proyectos en Git Después de ver todos los temas Entonces, aquí voy a poner Edit Student Mister, ¿pero Git qué es? ¿Un software o una página? Es un repositorio de proyectos De versiones de proyectos Tú lo subes A tu cuenta de Git Y tú puedes agregar colaboradores Ejemplo Por ejemplo, tú estás haciendo el módulo de gestión Otro hace el módulo de registro Y sube las actualizaciones Cada cual hace en su casa Y así mismo Manda actualizarse todo el proyecto Y también se puede actualizar en la máquina de uno ¿Ya? Muy bien Entonces vamos a seguir corrigiendo esto A ver Aquí acabamos de aquí Student Ya, muy bien Vamos Aquí hay que usar algunas adecuaciones a esto de aquí Vamos a ver las más sencillas primero Antes de hacerle un cambio La Git Newtons Bueno, estoy aquí La Git Data Bueno Esto que hay que guardar Ya, antes que nada No se llama guardar ahorita Se llama actualizar ¿Ya? ¿Qué más hace falta aquí? Ya, este vaciar no existe aquí Aquí no existe vaciar porque aquí se va a crear una vez A través de la tabla Entonces este vaciar se va a llamar Se va a cambiar Se va a cargar los datos ¿Ya? Aquí va a recibir un objeto Como parámetro Esto de aquí Lo voy a dejar en esta Esto de aquí Lo voy a cambiar en el método Entonces aquí va a ser Insert Desde cero Y pongo aquí OVJ Punto cero Aquí Insert Insert Cero coma OVJ Nombres Insert Cero coma OVJ Punto Apellido Insert Cero coma OVJ Punto Punto Correo Creo que era Punto Insert OVJ Cero coma OVJ Punto Carrera Ya ¿Qué más se va a hacer aquí? Este Me faltó uno Entonces Hago una réplica De la lista De la lista del combo ¿Por qué? Yo hago una réplica Porque tuve un problema Con el segundo B Que intenté hacerlo De manera directa No pude Se me confundía Entonces Para yo obtener El valor El valor De De lo que yo guardé De lo que está De lo que está En mi combo box Tengo que hacer De la siguiente manera Aquí voy a poner Una lista Se puede decir Auxiliar Que se llame Lista 1 Pero aquí le voy a aumentar Un nuevo Índice Un nuevo Y le voy a poner vacío Ahí lo voy a dejar vacío ¿Por qué? Porque Recordemos que En los combo box No existe Posición 0 Existe Posición 1 Ya Entonces aquí Yo me voy a basar En esto Si yo pongo Posición 1 Yo sé que Matutina Pero Para esto Necesito Un nuevo Método Entonces En este momento Me voy acá A Procesos Procesos GIF Y aquí Voy a Aumentarle Un nuevo Método Pongo Def Get Pos Aquí Sería Combo ¿No? Pues aquí Voy a ingresar Este El valor Que voy a buscar Y aquí Voy a ingresar La lista La lista 1 Sería En este caso La réplica Pongo aquí Pos Es igual A Menos 1 Y pongo aquí For Pongo aquí Pongo aquí Este El valor Dos puntos Y aquí Obtengo solamente La posición Nada más Es igual A Y Pongo Break Pongo Return Pongo For Ya Muy bien Entonces Retorno Aquí A mi Edit Escribente Yo creo Quiero ver Si tengo Un objeto Cadena Aquí O no Vamos a ver No, no Tengo Aquí voy a Crear Como ya Tengo Importado Desde Proceso El código Voy a crear Un objeto Global Ser Punto Cad De Cadena Es igual Pongo Llamo El método Constructor String Ahí está Aquí En el Constructor Van Todas Las instancias Que necesito Para Desarrollar ¿No? Eso ya Lo enseñé En primer Parcial Este Vaciar Ya no Está Por si Acaso Lo retiro Para que No me Salga Error Entonces ¿En dónde Estoy? Estoy Por acá Bien Aquí Estoy ¿En dónde Puse La Segunda Ay Perdón ¿En dónde Puse La Lista Uno Supuestamente Yo lo había Puesto Aquí Lo puse En Get Frame Profe ¿Seguro? Ajá En Get Frame Lo puso ¿Sabes qué? Mejor Voy a Voy a Ocultar Voy a Ocultar Las El código Para no Estresar Me Pongo Lo oculto Aquí Voy acá Arriba Lo oculto Acá De esa Manera No No Me No Me Estreso Tengo Tanto Código Que Estoy Mariano Entonces De esa Manera Evito La Fatiga Entonces Ahí Si Ya No Me Confundo Aquí Va A Poner Eso Ya Muy Bien Entonces Como Necesito Colocar Este ¿Cómo Se Llama El El Valor Entonces Antes Que Nada Hago Lo Siguiente Pongo Valor Localmente Llamo Al Objeto Cadena Llamo Aquí A Get Post Combo Y Aquí Voy a Ingresar Este El Valor El Valor Que Proviene De OVJ Punto Jornada ¿Ya? Y Aquí Mando La Lista Que Sería SELF Punto Lista Uno Entonces Aquí Ya Me Retorna Bueno Aquí Me Retorna Pero Aquí La Posición Perdón Que La Posición Me Retorna La Posición En Donde Está Está En La Lista Una Vez Hecho Aquí Esta Parte Ya Vengo Aquí Pongo Self Punto Pongo Combo Punto Set Y Aquí Voy A Poner Self Punto Lista Posición Post De Poner En En El Mismo Orden Como Dejé Al Momento De Guardar Si Yo Elegí Matutina Elegí Vespertina Pero Aparecer En Esa En Esa Posición El Compu Ya Creo Que Hasta Aquí Vamos A ver Qué Más Algo Vamos A A Desarrollar Creo Que Por El Momento Estamos Bien Esto Aquí Hay Que Cambiarlo Voy a Ver Si Que Por Si Acaso Voy Aquí Este A Este Código Lo Voy A Ocultar Porque Voy A Necesitar Parte De Ese Código Esto Lo Oculto Bueno Aquí Lo Voy A Dejar Hasta Hasta El Porque Aquí Ya No Estoy Registrando Estoy Actualizando Eso Que Me Falta Un Botón Porque El Botón Va A Ser Eliminar Aquí También Ya Este Acción 1 No Existe Buscar Este Señor Desaparece De Aquí Pero Voy A En Vez De Acción 1 Voy A De Delete Va A Eliminar Y Aquí No Va A Hacer Nada Por El Momento Lo Voy A Standby Voy A Voy A Esto De Aquí El Message Combo Box Lo Voy Ahí Perdón El Message Box Porque Esto Se Lo Voy A Utilizar Hay Que Poner Un Pass A Que Más Vamos A Hacer En Buttons Eliminar Vamos A Poner Eliminar Aquí Eliminar Eliminar Pero Ojo Si voy a hacerlo global Ya no pongo el place de manera directa al final del constructor sino va a ponerlo separado el place Self Punto Eliminar Otro más que tengo que cambiarle aquí es el grabar pero estoy aquí lo voy a poner a ver este eliminar este es actualizar que voy a poner self punto Ahora aquí grabar ya algo rápido así mismo borro esta de aquí y replico el botón acá abajo Entonces para no perderme voy a poner en el orden que debe ir primero de grabar Ya aquí le borro estos dos paréntesis Entonces voy a colocar Este señor lo voy a colocar más acá a la derecha Este va a ir en medio Yo sé que no va a parecer como Que vamos Porque todavía no he revisado donde mismo va a quedar 23 Ay por qué sale 25 24 Entonces le dejamos a 400 y pico Yo creo que ahí más o menos va a estar esto Ya pero ojo Ahorita hemos hecho la parte de maquillaje Y ahorita vamos a hablar de la funcionalidad A esto Muy bien Entonces en este momento voy a hacer un pequeño cambio Esto por lo menos Esto de aquí lo voy a dejar tal como está aquí Porque voy a necesitar de hacer de esa manera Como aquí no tengo Aquí no tengo este Cómo se llama No tengo este Ninguna imagen Yo puedo prosiguir desarrollando aquí Y aquí voy a hacer lo siguiente Pongo si O vj Es diferente Anulo Otra vez pregunto Y aquí voy a llamar A self Estoy bien O vj Si ya Pongo aquí self Punto doble guión Data charge Y aquí voy a enviar O vj Como parámetro ¿Por qué? Porque aquí voy ¿A qué? Voy a A cargar los datos Ahora Siguiente paso Voy a llamar A cédula Y lo voy a Deshabilitar Porque cédula no debe Cédula no debe Cédula no debe Cómo se llama Este Cédula no se debe eliminar O eliminas Si va a eliminar la cédula Perdón No debe editar Si va a eliminar la cédula Mejor elimina todo Y vuelve a ingresar a un nuevo registro La cédula no se No se edita Se elimina De una directamente O se oculta Entonces Vamos a ver ¿Qué más podemos hacer aquí? Creo que Por demostración Ahí nomás Lo vamos a dejar Y de ahí vamos a ver ¿Qué se hace? ¿Ya? Muy bien Vamos a proseguir esto Y creo que aquí En esta parte Ya está todo Hasta el momento Entonces En este momento Vamos a retornar A gestión Y lo primero que vamos a hacer Es Este Vamos Este ¿Cómo se llama? A importar Ponemos From Vistas Punto Student Asterisco Ya Entonces Aquí en el OnClick Que nos Nos aparecía Un print Ese print Lo vamos a Reemplazar En vez de poner Formulario cargado Vamos a hacer Lo siguiente Vamos nosotros A Cargar el formulario Ya no A presentar Por pantalla Nada O por consola Entonces Pongo aquí FR Que es un nombre Cualquiera E De edit Llamo al método Constructor Edit New Student Y como yo tengo Una lista de datos Que no recuerdo Cómo se llama Esta lista de datos Se llama Debe estar por acá Que ya me perdí Está en filtro Sí Se llama Self.datos Esta es mi lista Que trae Desde Desde Los archivos Todos Todos los Registros Entonces Aquí ponemos Self.datos Y le voy a poner Una posición ¿Verdad? Como yo tengo Aquí La variable La variable POSI Es que me obtiene Las filas En que fila Yo estoy Dando click Pero recordemos Que la tabla No tiene Posición 0 Tiene Posición 1 Entonces Aquí yo llamo A POSI Menos 1 ¿Ya? A POSI Menos 1 ¿Ya? Quiero asegurarme De algo aquí Porque Este señor Está muy radical Y no me permite Pero bueno Lo voy a hacer Bueno Lo voy a intentar Hacer de gestión Voy a hacer la ejecución Pongo click derecho Pongo run Doy doble click Aquí Y me carga Bueno Aquí tengo que cambiar Eliminar Y me aparecen Los datos De Carla Cristina Mero Vera Cierro Pongo aquí Bueno Aquí en este Que está erróneo Y me carga Estos datos ¿Ya? Cierro acá Me pongo aquí En Pérez Me carga Todos los datos ¿Ya? Dándole doble click Ya Get button ¿En dónde? En Get Estudia En gestión O en O en otro lado Edit Edit Estudia Ah ya En gestión Voy aquí En gestión Voy para aquí En los botones Digo ¿No? Aquí Sí profe Ya Bueno Yo voy también A corregir esto A ver Sería 280 280 Con 2005 A 110 Y que sería 40 Me avisa nomás Voy a volver a ejecutar esto Doble click Y me sale Perdón Me sale más abajo De la cosa Voy a subirle 35 Hay que ponerle 300 Directamente Pongo 20 Vamos a ver si ahí Se compone este botón De ahí está mejor Vamos a darle vida A este señor Que se llama Actualizar Vamos a actualizar Un registro A la misma Manera Como hicimos En primer parcial No sé por qué Me parece esto Ya Muy bien Entonces Ya hemos cargado Los datos Estamos felices Vamos ahorita Hacer lo que falta Aquí Estamos ahorita En gate data Bueno Aquí voy a cambiar Este nombre En gate data Voy a poner aquí Edit Mejor Para no confundirnos Es editar datos Ya Aquí se llama Edit Ojo Voy a volver El primer parcial Y voy a hacer Lo mismo Que soy El primer parcial Entonces ¿Qué hago aquí En este momento? Pongo Enter Y lo primero Que voy a hacer Es lo siguiente Pongo Posi De posición Porque voy a ubicar En En qué posición De mi lista Se encuentra Esa cédula Pero antes que nada Voy a cargar Pongo aquí Self Punto Sería Datos Igual Llamo aquí A self Punto Este ¿Cómo sería Este señor? Arch Punto All student Y voy a poner aquí La cédula Porque voy a actualizar Primero La lista Llamo ruta Entonces Yo cargo Esta lista Pongo Posi Pongo Self Perdón Esto lo voy a hacer Después Creo Porque si tengo Un método Que lo hace De manera directa Ya Pongo Posi Es igual Pongo aquí Self Punto Arch Punto Get Yo puse un get Guaya Y no está No lo hice Cuando lo tengo que hacer Entonces ahorita Lo voy a copiar Y pegar Esto Y de cambio Entonces voy a replicar Al get Estuden Sino que aquí va a ser Get Posición Get Estuden Posición Entonces aquí No va a ser un objeto Sino que va a ser una posición Este señor va a estar Por defecto Por defecto Con menos uno Si lo hicimos Primer parcial Aquí ponemos Pos Retorno a Pos Y aquí Lo que va a ser Es Obtener La posición Mediante El contador O el índice Y ya está Entonces Retorno Hacia Edit Student Aquí voy a poner Self Punto Cédula Punto Get Que es el valor De la caja de texto Que está arriba Aquí pongo Self Punto Ruta Ya Bueno Aquí no tiene sentido Hacer esto Bueno Esto es para Actualizar Nada más Voy a guardar Esto por el momento Entonces Yo aquí Obtengo la posición ¿Por qué? Porque Voy a concatenar Voy a Voy a generar Un for Y voy a concatenar Los registros En una En la lista Y por eso Por eso que necesito La posición Entonces Yo vengo acá Bueno Aquí sí Creo que Tenía que actualizar Como self Punto Datos Igual Self Punto Arch Punto All Student Aquí pongo La ruta Estoy cargando Ahorita En este momento Lo que es ¿Cómo se llama? La lista No Estoy actualizando Porque de pronto Porque de pronto otro usuario Puede tener mal registro Y yo no estoy actualizado Entonces Vengo acá Y voy a generar Voy a primero A reemplazar Voy a reemplazar Los datos Pongo aquí Self Punto Dato Posición Y voy a poner Este señor Que está aquí Posit Pongo La posición Que se encuentra En la cédula Posi Y llamo aquí Pongo Punto Cédula Es igual a OVJ Punto Cédula Pongo Ser Punto Datos Posición Posi Y actualizo Perdón Que serían Los nombres Igual OVJ Punto Nombres Como Ser Punto Datos Ose Punto Apellidos Igual OVJ Punto Apellidos Ser Punto Datos Posi Que más era No me acuerdo Correo Igual OVJ Punto Correo Ya Algo más era Chicos No recuerdo Correo Carrera Ya Vamos a poner Carrera Pongo aquí Self Punto Datos Punto Posi Perdón Posición Posi Punto Carrera Pongo aquí OVJ Punto Carrera Self Punto Datos Posición Posi Punto Jornada Jornada Igual OVJ Punto Jornada No Valor Que Brink Si estoy Bien Tenemos 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 Muy Bien Franco A los OVJ A los años Franco Entró Evelyn Franco Tiene Algunas Faltas Entonces Vamos aquí A hacer La concatenación Ponemos For Antes que nada Voy a poner MSG Igual Tengo una variable Vacía Vamos a poner aquí For y pongo rango pongo len pongo self.datos y aquí voy a a proseguir, ¿no? pongo aquí msg es igual a msg y empiezo la concatenación pongo self.datos pongo aquí el i y aquí se pongo sería aquí cédula, ¿no? perdón más como estoy en Windows 11 pongo coma más, pongo aquí self.datos pongo aquí el índice punto nombres más pongo el separador coma pongo aquí más self.datos índice creo que viene correo, ¿verdad? punto correo ya, antes de continuar quiero verificar que todo este modo estoy guardando en el mismo orden como a ver aquí dice cédula nombre apellido correo carrera muy bien jornada perfecto aquí le voy a dar un enter para continuar hacia abajo vamos hacia abajo y aquí le voy a dar un enter ya por aquí creo que me faltó poner este el separador ahí fue más aquí sería jornada, punto de jornada más coma salto de línea y creo que ahí está muy bien al revés creo que es esto, me confunde esto ahí es, ahí no sale error ya entonces aquí voy a poner un print para ver si estamos bien o estamos mal antes de actualizar ponemos print ponemos aquí msg y con esto ya vamos a tener un minuto más ya, muy bien vamos a ejecutar esto pongo aquí este de aquí ojo, no estoy afectando memoria estoy afectando, perdón no estoy afectando el archivo estoy afectando solamente memoria aquí voy a poner este Luis José aquí pongo Pérez López ya, carrera medicina ojo, no estoy afectando ahorita el archivo solamente estoy afectando es memoria nocturna nocturna pongo actualizar y vamos a ver si es cierto efectivamente aquí si ven aquí si me alteró si ven si me cambió está en memoria pero vamos a ver después de apellido por qué no me corrige algo vamos a ver ah, es que el correo creo que no le puse nada no recuerdo ya muy bien